Que no se haga solo Yo estoy buscando el loadie y se acaba de caer No tengo pistola Que mierda es esa Gracias a dios que me he movido Hay gente campeando el loadie mano La gente parece que ya sabia donde iba a caer el loadie Solo, esta solo Esta bien roto, esta aguanto, esta aguanto Tiene palitos, ten cuidado que yo no se como Estos audios palitos matan mas rapido que Si, una pistola Esto es increible, matando con una pistola Ahi viene, ahi viene otra vez Tiene palitos, tiene palitos Que lo estoy diciendo Se ha tocado Mata los de cara Por que tiene los palitos Y esta la vamos con los tiros A ver si es que estoy sin palitos Los palitos los tengo yo Los palitos los tengo yo Los palitos los tengo yo Tengo mi rodilla Tengo mi rodilla Tengo caja bala A ver que me mato A ver que no me ve el edificio al frente Aquí verdad Porque no se muere si le pide a mi Tira ese cabron Bueno, bueno, bueno Hay otro mas al respecto Tiene el otro ahí yo creo Si, si, si Mira el de los palitos Cuidado Están en la tienda Están en la tienda Están en la tienda ahí Los, los otros están dispensados Hay uno aquí Y el otro está en el otro de acá Hay uno aquí y el otro acá No te vas a ir No te vas a ir a No te vas a ir a Tienda No te vas a ir a Mira, mira, aquí donde están Tienen mis para dirigir Tengo balas Mira, sacó, caja Que mamá Tota el perro, el perro Murió Murió, lo mataron Es otro, otro de estos Ah, pero venga acá, venga acá Venga acá, venga acá Ah, ya lo hay uno bien roto ahí arriba Y los dos están bien rotos ahí arriba Entré aquí Kiko, reviónme Tienen aquí reviónme, por favor Bueno, guapo Nooo Está roto, está roto Acha Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vete, 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 vete El de los palitos El de los palitos está ahí Espalame, guapo, te vas a reventar Capito, sabes que voy a buscar Yo voy a sacar mis espadas Está roto, está roto ahí adentro Yo voy a sacar mis espadas ahora Ah, se fue el load Está roto No, 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 no Deja, mira ahí Ahí traen dos campeantes ¿Qué campeantes? Tenemos algunos en cada esquina Hacia con palitos No, no, no Maldita Hacia los palos de ingreso A la delasca el fe, mano. Va a salir. Va a salir. A rato, vamos. Ya hay otro arma al frente. Cuidado. Ya salieron de ahí, ya salieron de ahí, ya salieron de ahí. No, no, ya salieron de ahí. Ya salieron de ahí. Lo que era de Drill Charge, mano, para tirárselo de mis metros. Ya. Ya salieron, ya salieron. Campeo, uno para allá. Y ahora ya salieron de ahí. Sí, por lo menos no están aquí. No los vemos. A ver aquí, por ahí. Ahí está al lado. Aquí está, aquí está, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen Cabrón, uno no cabe, y esas ventanas, cabrón Esas ventanas que uno no cabe, cabrón Me cago en la madre en el juego este Y ese mamá, picho con los palitos, hijo de puta Lo voy a reportar No, 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 no No, 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 no La granada fue la locale, me cago No, la granada fue la locale, me cago Este había ganado, este había ganado para ese guía que tenía en voz Tengo gente de detrás. Voy a coger esto rápido aquí. Déjame sacarle esto rápido. Ah, no, déjame posicionarme aquí. No está ahí. Mira, aquí cayó uno, aquí cayó uno. Oh, que aquí hay tiendas, aquí hay dos tiendas, eh. Ajá. Mira esta gente, ¿dónde está? Dios mío. Digo a las que juegan así. Espera, este, junté a los chavos y compren alpana. Mira, ya lo compraron, compraron en la tienda. Estos cabrones, la de acá atrás. Sí, ya lo compré el guapo. Esto es sniper man, no tengo. No se consigo una. Mira dónde están, en el domo, mira, y en la grúa. Aquí, en la grúa. Déjame tirar el parapitito, que se los avisa. Mira el ronquito. Espera. Mira, mira, mira. Sí, allá, allá. Mira, aquí arriba, mira, aquí arriba. Aquí te los marqué, mira. Aquí arriba. Sí, estoy viendo acá adentro, mira. Aquí hay uno. Aquí hay otro, se tiró, mira. Aquí hay otro. Los demás están adentro. Todos, todos están adentro, tengan cuidado. Se van a matar entre sí, tengan cuidado, tenemos la ventana. Vamos, vamos, yo voy para arriba. Vamos, yo voy para arriba. Aquí hay uno conmigo. Aquí hay uno conmigo. Aquí hay uno. Oh, está aquí arriba, está aquí arriba, está aquí arriba. Está aquí, está aquí, está aquí. Sí, está conmigo. Oh, Dios, no. Oh, Dios. Oh, Dios. Tú eres loco, cabrón. Tú eres loco, cabrón. Tú eres loco. Tú eres fuerte, hermano. Cabrón, un pico, un pico. Está ahí, bro, un pico. Está roto. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. No, 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 sí, me lo he sentado. Dale, dale, dale. Espera, dale, dale. Malita esa parte del mapa, esa campería. Quedan... quedan dos. Tienes que volver hermano, pero hay una mascarilla en el frente de donde tu estabas. Por ahí, por ahí. Estaba arriba. Como tal si quieren oye los pasos medios ahí arriba. ¿Escuchó? Papi, salgan para allá arriba. Papi, cualquiera cambia. Si no le puedo dar, me cago en la ospera. Dale Star, hay que darle Star y ahí. Mira ellos eran dos mamás. A ver... Acá, me estoy para que voy a entrar. ¡Mirala! ¡Soro! ¡Soro! ¿A te vas? Te voy a jugar una malla. Que conseguí un cartrish. En los ojos. ¡Gracias! 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 la zona de la guerra la actividad de enemigo será alta contact early and off a el 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Ata un lado de aquí, es muy rico Mira como cara No está hecho el que ¡Fala, Fala, Fala! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! Mejor te veo, tengo placa. Me vio este. ¡Vale, Carol! Tengo la pistola. Está gay. Arriba, se tiró uno. En el frente. Dos. Tres. ¡Ay! ¡Arriba! ¡Arriba a ti, cuidado! Yo los oigo, están bien saltados. ¿Qué botes de negocio era? Están arriba, miradlos aquí. Están en el techo, están en el techo. ¿Qué botes de negocio? Eh, uno mismo nada más. Mirad. Me están dando cosas. Estos son unos triles. En verdad. Me están dando cuando me gusta, amores. Están en el techo. ¡Ah! Están en el techo. ¡Qué malo! ¡Mira que hay uno! ¡Ten el techo! ¡Ten el techo! ¡Bum! ¡El malo! ¡Qué malo! ¡Qué fácil! ¡Bendito! ¡Ah! ¡Se revivió! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Bueno! ¡Cayó otro! ¡Métele! ¡Métele! ¡Cayó otro! ¡Métele! ¡El del Sniper! ¡El del Sniper! ¡Están en el techo! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Tienes otro al lado! ¡Tienes otro al lado! ¡Tienes otro al lado! ¡Ah! ¡Te vas corriendo, guapo! ¡Ah! ¡Son dos! ¡Estos dos cabrones! ¡Son los mismos estos hijos de puta! ¡Es para los diabarios! ¡Va a meterle esos hijos de puta! ¿Quiere maté por si acá? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí es mito! ¡Me atrepando! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Están tirando para acá! ¡Ahí uno trae a nosotros! ¡Mira! ¡Mira el tipo! ¡Mira el tipo! ¡Mira! ¡Déjate aquí! ¡Ay! ¡Están bien ahí gente! ¡Está allí arriba ¡ahí tú! ¡Está bien ahí gente! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡¿Cómo este cabrón sabe que yo estaba ahí?! ¡Está allí! ¡Bien de puta! Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Aquí hay gente, creo. Vienen por mí. Tengo que sacar mi sniper. Que el Audi yo cogí. Ay, no. Vamos para allá, mi gente. En el puente hay gente. Lo vi, lo vi, lo vi. Está cayendo gente para el Audi. No tengo balas. Mira, mira. Va al otro. Que no le dije esto. Que no le dije esto. Está contigo este, coco. Tranquilo. Ay, puta. Está andando de lejos. En el techo, aquí. Ya lo vi. Ya lo vi. Lo rompí. Hay otro sniper ahí. Hay gente más arriba de nosotros. Ya lo vi. Y ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Hay otro. Otro, otro ahí. Bueno. Hay gente aquí. El frente, porque creo que es aquí. Creo. Hay gente. Hay gente. Hay gente. Oye. Te voy a abrir más arriba. Me pierde. Vamos a sacar información rapidito aquí. Acá arriba. ă Están viendo esa porquería. El droncito. Esta mierda se buqueó la caja de placa ahí debajo. Me cago en la madre la caja de placa. Yo tengo uno. Tengo uno. Tengo uno. Tranquilo. Tengo uno. Ten cuidado que hay gente ahí. Esa es sniper. ¿Dónde están tiroteando? De aquí. Perfecto. Gracias por la información, guapo. Yo la vi. Ajá. ¿Cómo me va? Hay algo por ahí. Hay algo por ahí. Hay algo en el techo. Hay algo en el techo. Hay algo en el techo. El techo. Cabrón, que son dos, son dos. Hay algo en el techo. Maluta es el infeliz de la sniper mil pesos, brother. Me cago en su madre. Va uno detrás de ti. Voy a tratar de coger mis cosas. Es que puedo. No, no. Pero si a la madre la jodija mierda esa que pone unos lento. Qué hostia. Estas mierdas las deben quitar pa'l carajo, en verdad. Mira atrás, atrás, atrás. Me cago en la sniper. Me cago en la sniper. Si me hay escuerca, mano. No. Lleva rato el carro ahí, te tumbando pa'lá. No, me mató otra sniper. Me mató otra sniper. Hay uno que lleva rato los edificios grandes. Estoy tratando de coger mis cosas. Mira, allá arriba. Es edificio, claro. Ah, sí, lo vi. Es un sniper. Ya. No me cuento. Está cayendo. Está cayendo. Otro de espalda. Era la ahí. Cogió mis cosas. La cogió. Ay dios. Tanto ladrón. No seas. Voy a la. El sniper, el tipo. Fíjate. El sniper está muy adelante. Oye, mi MP50 no está. Acabamos de activación. Esto es el game final. Tenete. Cuédate. No, ya está que están. Voy a mover, aciparte. Enemies droppin' into the Ao. Ahí ando. Arriba y nosotros en el puente. Tíralos, tíralos para el puente. Tíralo aquí para arriba. Póretos están aquí. Vácamelo Está roto, buena Está roto, está roto Está roto, está roto El sniper está en el otro lado Está roto Hay otro ahí al frente, cuidado No está volando Está atrás mío, mira Está atrás mío Arriba, arriba en el puente Arriba en el puente Tiene humo No, no No tengo Mira, ponte blanca Maldito No, eran dos Tres, cuatro Todos ahí los hijeputas Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, tres Hay dos ahí, hay dos, hay dos. No. No, vamos a ponerse. Ah, no se hace. ¿Qué se le ocurre ponerle eso ahí? El puente. Bueno, me pedí yo a la otra vez. Pero no me pedí. Sí, mero güey. ¿Qué es ese, hermano? ¿Hablamos? A ver. ¿Qué es ese, hermano? 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 No, 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 no.